Ese. No, no, ese no mide luz. También transparente, pero lila por la luz. Este. Sí, sí, sí. El siguiente, ¿os acordáis del color que tenía el siguiente? Verde, ¿verdad? Verde oliva. Ah, qué bonito. Ah, claro. ¿No pensáis que solamente allí en aquella sala se cambian los colores? Aquí también. Aquí también, pero por la luz. Aquí también. Y a este, sí, sí, eso también es mide luz. Digo, ¿veis la diferencia que hay entre ese que emite luz, que es transparente, y este que no lo es? Digo, qué tonte que el hongo no tiene nada que ver. Bueno, pues aquí le explico qué pasa cuando apago la luz. Que ya no emite luz. Sin embargo, cuando ya apagaba la luz, la estrella sí emitía luz. Aunque ya apagara la luz, pero esto no. Ah, porque esto no es lo mismo. Esto es fluorescente. Le enseño. Esto existe en la naturaleza. Sí, sí. Mirad, os voy a enseñar. Esto es... ¿Dónde tengo la linternita? De blanco. La linternita de blanco. Digo, ¿veis este mineral? Blanco, ¿no? Este mineral, que se llama calcita. Es una calcita. Ahora la voy a iluminar con esta luz. Y la moza, bonito, que bonito. Digo, pero apago. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Ya te dicen. Fluorescente. O sea, lo aprenden, pero de verdad interribla hasta los pequeñines. Lo aprenden. La diferencia que hay entre fluorescencia y fluorescencia. Y yo ya, claro, me voy al rotulador fosforito. Tengo otro rotulador fosforito. Un subrayano fosforito. ¿Cómo creéis vosotros que él subraya luz? Fluorescente o fosforescente. Estas dos versiones. Uno dice fluorescente, el otro fosforescente. Digo, pues ¿sabéis qué os digo? Que un científico o una científica no asegura nada sin hacer algo antes. Experimentar. ¿Y de dónde estamos hoy? En experimenta. Así que, ¿qué vamos a hacer? Experimentar como en el rotulador. A que lo experimento es muy sencillo. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? En el centro de palo. ¿Emite luz? ¿Ahora? Sí, ¿verdad? ¿No? ¿No brillamos? Mucho, un montón. ¿No? ¿Y ahora? Pues no. Por lo tanto es fluorescente. Aunque lo llamamos fluorescente. Le llamamos fluorescente. Y bueno, pues después de esto ya vengo y les digo, bueno, ahora voy a hacer un experimento que consiste en que apago la luz. Ahora la sienta más pura. Totalmente pura. Me pongo un sombrero. Y he cogido un pañuelo. Veis el color. Me suelen decir blanco. ¿Qué equivocado estás? ¿De blanco? Bueno, claro, cuando ellos están aquí, sobre todo los decimarios, empiezan a ver brillos por los suelos. Claro, las zantillas, los chandas, los boleros, aquí brilla todo. Y ahora el carro me da la palabra y le digo, pues, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con esos coleros, el pañuelo, vuestras zapatillas, tal? ¿Cómo son? ¿Fluorescente? ¿Florescente? ¿Cómo son? ¿Florescente? Muy bien. También le digo que se quedan cosas brillando, que son sofurecentes, en fin. Voy muy rápido porque es que hay algún experimento más. Si no, 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 no da tiempo. Y ahora ya retiro esto. ¿Con los voluntarios? ¿Podréis imaginar que cada vez que se piden voluntarios? No sale uno, sino que sale dentro. ¿O que sienten? ¿Todo? ¿Se va a subir? Sí, sabe que va. Si sabe que va. Entonces, yo te recomiendo a ponerse aquí de cara a la pared, no os preocupéis que no es un castigo. Venga, que sabe ahí. Álvaro, ¿qué le pones de cara a la pared? ¿Alguien más? Ya digo que no os preocupéis que es así con hoy. Vengo aire. De cara a la pared. Y ahora vais a subir los brazos. Subimos los brazos. Y nos vamos a quedar quietecitos ahí. No me toques. Voy a encender una luz que es un poco fuerte, potente. Así que os ruego que no la miréis. ¿Vosotros vais quietos? ¿Esta luz os está haciendo algo especial? Aunque notáis nada vosotros lo que estáis en la pared. No. ¿Nada, verdad? No notáis nada. Pero esta luz os hace algo vosotros. Sí. Te vamos a ver ahora qué será lo que me has hecho. No, bueno. Venga. ¿Ya os podéis reír? ¿Ahora? No. 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 Y mira, ¿sabes qué?